Esto nos permite regularizar la situación de un número importante de focos que no estaban medidos, en muchos casos no están prendidos, estaban colocados a veces con buena iniciativa, pero para resolver un tema alumbrado ahora vamos a ordenar, regularizar y suplir esos focos que estaban no adecuadamente regulados. Así que verdaderamente hoy la Intendencia está resolviendo su endeudamiento con el Correo, con Antel, estamos para acordar ya con Ancap y en este caso con la UTE, con lo cual la Intendencia despeja su horizonte en materia de endeudamiento público y al mismo tiempo en este caso como es el alumbrado permite avanzar en alumbrado, en eficiencia energética y en alumbrado medido y regularizado. ¿En qué puntos del departamento estamos hablando? Son alrededor de 20.000 focos que están prendidos en el departamento que tenemos que regularizar en distintas partes del departamento y quiero darle tranquilidad en ese sentido a la población, vamos a hacer en acuerdo con UTE, en un plan ya establecido, 5.000 focos que se van a regularizar a partir del 2014, año por año, de tal manera que queden todos los focos prendidos y regularizados. ¿Qué se entiende por alumbrado y regular y que va a ser sustituido por alumbrado regular? Estamos hablando de luminarias que han sido instaladas por los vecinos en instalaciones de UTE, entonces estamos hablando de una luminaria que no ha sido reconocida y lo que está haciendo la Intendencia es pasar a reconocer parte y sustituir ese alumbrado que está puesto muchas veces con luminarias que no son ni siquiera que cumplen un estándar adecuado y hacerse cargo, digamos, de lo que es el pago de la energía que después tiene un correlato con lo que es la tasa de alumbrado que recauda UTE en el marco del convenio que yo hacía referencia.